Este podcast es presentado por los libros, me encanta comprarlos y nunca leerlos. Bienvenidos. El podcast de Alex Fernández, con Alex Fernández. Otro día, otra moneda en el podcast de Alex Fernández. Sea usted bienvenido a este programa. Es posible que sea la primera vez que nos está sintonizando, ya sea en Spotify, en iTunes o en YouTube. Bienvenido, bienvenido a este espacio. Y gracias, si es que escucharon el programa del martes, ahí leí sus comentarios y reí y lloré y me preocupé. Y me odié a mí mismo, como todas las semanas. Así que gracias a todos por escribir. Y si usted no sabe qué chingados está ocurriendo, no se preocupe. Este es un podcast, es un programa donde su comediante de cabecera despotrica, en términos generales, los martes se pone a hablar de los temas que le causan escozor, que le causan psoriasis emocional. Y los jueves tengo un invitado con quien comparto una bonita charla que tiene de todo. Y esta semana tengo el lujo de tener en este podcast al buen Franco Escamilla. Grabamos esta charla allá en Monterrey, ahora que tuve la oportunidad de ir a La Mesa Reñoña, su programa en YouTube, y también al bar La Mesa Reñoña, que es un bar que recientemente abrió, un bar donde hay stand-up y donde hay todo tipo de comedia. Y que, pues bueno, es un espacio más. Y siempre que hay un espacio más para hacer comedia, pues los comediantes nos alegramos, porque es como si a un ángel le dieran alas. Tenemos un nuevo lugar donde lucrar y engañarlos con nuestras bromas. Así que estoy muy contento de esta plática, porque, bueno, Franco Escamilla, si ustedes no lo conocen, pues es, me atrevo a decir ahorita, el comediante más popular que tenemos, el comediante stand-up más popular que tenemos en nuestro país, y no solo en nuestro país, también en Estados Unidos con el público latino y en Centroamérica, y en todos lados, está muy cabrón. Es un güey que trabaja y tiene una ética laboral que a todos siempre nos ha impresionado. Bueno, específicamente a mí, este güey siempre está en chinga y siempre tiene proyectos y se pone una meta y la cumple y va por una más, mucho más grande. Está muy cabrón, está muy cabrón. Ya sé que muchos van a decir, ponle un Oxxo y págale el coper y esos chistes de siempre, pero realmente es alguien que en este negocio en el que me desenvuelvo, admiro mucho y es un verdadero privilegio tener una plática con él. Así que los dejo con esta charla que tuvimos precisamente ahí en el mismo estudio donde graba algunos de sus programas que salen en su canal de YouTube. Ahí tuvimos esta charla. Y Alex Fernández Estudios, por primera vez en la historia de este podcast, tiene su versión móvil y me llevé todo mi equipito ahí en las maletas y logramos montarlo allá. Y pues nada, espero disfruten esta charla tanto como yo y nos escuchamos el próximo martes. Los quiero harto. Bye. ¡Franco Escambilla! Estoy justo bajándome de la mesa reñona. Acabamos de tener que grabar. Aquí en vivo, güey. Qué desmadre tan chido. Sí, ¿verdad? Está agradable. Bueno, yo la pasé muy bien. Qué bueno. De eso se trataba. Es eso, ¿no? ¿Y cuánto dices que llevaban? ¿Tres años? Tres años va a cumplir la mesa reñona en... Creo que mayo de este año cumplimos tres años. Y dos años se cumplieron de la radio squad. De que estamos transmitiendo desde los estudios ABCID. Que ahorita justo estamos grabando en uno de los estudios. Me siento yo privilegiado, chica. ¿Sabes qué? Aquí se graba el programa de La Mole. El show de La Mole. Aquí se graba y aquel back es de Checos Café. Un programa de entrevistas que hace Checos Mejorados. Sí, lo he visto. Ahí vi la entrevista con El Cojo. Ahí vi la entrevista con Sosa. Sí, sí, sí. Y este... Güey, qué bueno. Nunca pensaste que la mesa reñona iba a ser del tamaño que es, ¿verdad? Jamás, jamás. Él inició como de esas ideas de punta de borrachos. Ajá, ajá. Estábamos en una gira, no recuerdo en dónde. Creo que Tijuana, no te quiero mentir. Y el formato era otro, ¿eh? Porque yo quería que se tratara de puros temas ñoños. Solo temas ñoños. Y originalmente así iba a ser, pero a la mera hora, como lo hemos dicho al aire, es un programa de mierda, no tiene pies ni cabeza. Y queríamos hablar de puras cosas ñoñas y terminábamos hablando de otras cosas que nada que ver. Y se quedó el nombre de la mesa reñona y tenemos, de repente, hay destellitos de ñoñería para nuestra comunidad geek. El señor Memo Hierbas es quien más lleva la batuta en ese sentido. Estuvo Gus Rodríguez hace poco haciendo un especial de la mesa reñona con nosotros. Entonces, ha habido de todo. Vino Mario Castañeda, vino Meli G, han venido actores de doblaje, han venido actrices porno. O sea, ha sido una locura ese programa. Pues justo ahorita andábamos hablando, ¿no? De actrices porno que hasta se escriben y vienen. Sí, no, tuvimos aquí a Melody Petit, güey. En esa mitad, donde tú te sentaste, ahí tuvimos a Melody Petit. Ya decía yo que se sentía. La buena vibra, ¿no? Se sentía como la buena vibra, güey. Es muy cabrón. O sea, como que me cuesta luego mucho trabajo dimensionar como lo mucho que has crecido tú en cuanto a que ya eres una industria, güey. O sea, yo a veces lo explico como, es que Franco ya es el Walmart. Por barato. Por barato. Y nosotros somos... Por gordo y barato. Y nosotros somos los Oxos, pero no todos los Oxos. La franquicia. Nada más un Oxito, güey. Porque, güey, qué capacidad de que se te desproporcionó todo este desmadre. Digo, para bien, ¿no? O sea, lo digo impresionado como en el buen sentido, güey. Y te lo decía ahorita que grabábamos tirando bola como... Es que te odio y te amo al mismo tiempo, güey. O sea, es como... Es como, qué pinche motivación, ¿no? Este cabrón ya llena... ¿Cuánto? El pabellón M aquí, ¿cuántos hiciste? ¿Ocho? Hicimos ocho el año pasado, nueve el antepasado. Yo digo, güey, este güey hizo nueve... Y yo, claro, tengo que mejorar, ¿no? Para llenar nueve. Y al mismo tiempo lo veo y digo, chingada madre, ¿no? No, sí se puede. ¿Sabes qué pasa? Que traigo trampa. La gente me conoce a partir de estamparados. Ok. Y creen que ahí empecé mi carrera. Pero yo ya tenía cinco o seis años pateando antes de todo eso. Entonces, pues, ahorita la mesa de reño ya funciona, la radio squad funciona. Pero tuvimos un programa que se llamaba, permítame ser franco, que jamás pasó nada con ese programa. Jamás. ¿En YouTube o estaba...? Sí lo hacíamos en YouTube. Era... Se grababa aquí mismo cuando teníamos otro cuartito abajo que pusimos toda una... Fuimos a comprar a un modatelas, güey. Una cortina verde para que fuera nuestro croma. Grabábamos con una sola cámara, la cambiábamos de lugar para tener así como que se parecieran muchas tomas. Ajá. Yo mismo editaba junto con Sergio Mejorado. No pasó nada con ese programa. Tuvimos uno que se llamaba Entre Más Franco Más Mejorado. No pasó nada. Unicornio Azul TV. No pasó nada. Llevamos un piloto a Televisa Monterrey. No pasó nada. Y de repente empezaron a caer proyectos que sí funcionaron, como la mesa reñoña, la radio squad. Ahora estamos en Twitch. Estamos por firmar con otra empresa que quiere transmitir nuestro material de la radio squad. Quiere que transmitamos en vivo en su plataforma. Ya de plano nos quieren dar dinero porque transmitamos con ellos. Ok. No sé si es un... Ay, güey. Pero pasamos por varias que no jalaron. Pues sí. Bueno, así tiene que ser. Tiene que ser así. ¿Y tú a cuál? O sea, porque es una pregunta que de hecho, no sé por qué, luego me hace mucha gente como de... ¿Y tú por qué? ¿A qué le atribuyes el éxito de Franco Scamé? Y yo pues digo, pues pregúntale a él, cabrón. ¿No? O sea, yo aquí estoy en la chinga. Sí, ¿verdad? Yo para Camil que me vale madre. Entonces, ¿te puedo hacer ya la pregunta que me han hecho muchas veces, güey? ¿Tú a qué le atribuyes? Porque yo te voy a decir primero, yo lo siento que es... Pues uno, que eres muy cagado. Gracias. Y obviamente, pues la comedia... Me gusta. Es lo más importante. Consumo comedia. Eres un obsesivo de la comedia y del trabajo. Totalmente, un enamorado de la comedia. Y para mí esa es la segunda. O sea, es un güey muy chistoso que trabaja y que creo que supo encontrar un nicho en redes sociales que en su momento no estaba, ¿no? O sea, como que estaba ahí Facebook y estaba YouTube, pero no como ya lo conocemos ahorita. Sí, sí. Pero no sé tú a qué lo atribuyas específicamente. Lo he pensado, me lo han preguntado y casi siempre procuro contestar igual. Pero conforme pasan los años, empiezo a entender que no es una sola cosa. Fue, como se dice, la suma de todos los miedos. Fue una mezcla de factores. El primero, las redes sociales. Porque ahí empecé a atacar las redes sociales. Yo empecé en los bares diciéndole a la gente, síganme en Facebook. Y tenía toda una rutina donde decía mi Facebook y mi correo como 14, 17 veces. Para que eso lo aprendiera la gente. Y me acuerdo que hace 10 años abrí una cuenta de Twitter, 10, 11 años. No pasó nada porque todavía no estaba de moda Twitter en México. Sí. Entonces me centré más en Facebook. Y después empecé a ver videos de Whatever Tumor que hacía como monólogos. Y dije, ah, chingapos, yo soy comediante, yo puedo hacer eso. Y me acuerdo que subí uno que se llama Vicios del Facebook que no funcionó. Yo me acuerdo haberle dicho a mi esposa, apunta la fecha porque hoy se sube este video que es el que me va a hacer viral y me va a hacer famoso. Sí, mañana vas a ver en Las Vegas dando show, apunta la fecha. Subo el video y los comentarios. Dedícate a otra cosa, eres una mierda, pinche gordo, no vales madre. Ah, cabrón. Sigo subiendo videos ahora desde el bar, desde el escenario. Dije, bueno, lo que sé hacer. Yo no sé hacer vlog, sé hacer comedia. O estoy aprendiendo a hacer comedia. Y empecé a subirlos ahí. Pero no pasaba nada. Voy a Están Parados. A la gente le gustó mi participación. Empiezan a buscarme en YouTube y ven que tengo un canal como con 20, 30 monólogos que había subido. Y mis monólogos se empiezan a hacer virales. Después de eso, empiezo a crecer en Twitter y eso me ayuda a alimentar mi canal de YouTube. Entonces, fue estar como que apostándole a varios caballos. Al único caballo que no le aposté fue a dos. Snapchat y Vine. Claro. Vine lo intenté y no pude. Y dije, fuck it, no. Este no. Y Snapchat, yo creo que la edad me afectó. Dije, no entiendo. No entiendo lo de las historias. No, güey. Snapchat, no sé si has hablado con gente muy joven de Snapchat. Y lo usan para muchas cosas que no sabemos, francamente. Para todo, güey. Hay ahí un pedo muy oscuro. La gente dice, los niños, es como de, no, yo tengo mi Instagram y mi Facebook para que mis papás vean que... Sí, pero Snapchat es otro pedo. Y Snapchat es como, es el rey, güey. A las 10 de la noche, güey. Todo el mundo hasta la madre. Eso es, güey. Y no hay registros. No. No, nada. Eso es lo que está cabrón. Es como en Las Vegas, ¿no? Ajá, ajá. Exacto. Y los rucos no lo entendemos. Entonces, no te metes. Ay, anda todo el día en el celular el chamaco. Anda ahí, ¿qué? Que con sus snaps. Que con sus snaps. Tú, él dice, ay, no, yo no sé. ¿Qué le...? Ahí le mueven a la Nintendo ese que traen en la mano. Oye, me acuerdo muy bien cuando grabamos. ¿Te acuerdas Bar Central, no? Sí, cómo no. Ahí en Comedy Central que... Me tocó grabar la primera temporada. Exacto. Ahí estabas tú conduciendo la primera temporada que era, para los que no lo vieron, porque no tienen casi nadie nos vieron. Porque casi nadie nos vieron. Para la gente pobre que no lo vio. Exactamente. A todo mundo que no nos vio. Era un show donde Comedy Central ponía nuestras rutinas y se supone que estábamos en un bar. Cotorreando. Ya podemos desmentir. Sí, que el bar era mío. Exacto. Sí, sí, sí. Que el bar era tuyo y que decías que hay que ponerle una pizca de hielo. Sí, sí, sí. Como anuncio de Bacardi. Del nabo, del nabo. Sí, una pizca de sal. Hay que ponerle a una buena rutina un hielito. Sí, sí, sí. Asqueroso, asqueroso. Y ya estaba, y ya estaba. Es lo que te digo, le apuestas a todo, güey. Güey, cualquier oportunidad. Esa es muy buena siempre, güey. Te cuento una de bar central, güey, que no me la perdonaba este Iván Juárez. Ajá. O sea, de forma positiva. Veo un comercial, no me acuerdo si eras tú el que hacía ese comercial, que estás en un antro diciéndole a una chica, mira, este soy yo, salgo en Comedy Central. Ajá. Creo que era Coco Celis, ¿no? Era Coco Celis. Coco Celis. Ok. Y yo veo el comercial y me cago de risa, ¿ok? Y estoy rodeado de compañeros comediantes. Y me dice Iván, pues, está chido, pero no tanto. Le digo, está genial ese chiste. Le digo, ¿qué clase de pendejo liga a una mujer diciéndole, mira, este soy yo? O sea, con un iPad, enseñándole sus videos en Comedy Central. Y sin decir nombres, todos los camarógrafos soltaron la carcajada y los comediantes, mira, se fueron yendo para los lados y van doblados de risa. Y me dice, güey, es este, este, este y este. Hacen esa mamada. Traen en el teléfono ya el video abierto en YouTube y así como, ay, perdón, soy yo. ¿Qué? ¿No sabes quién soy? No, no sé. Ah, bueno. Pues, déjame, te enseño. Así como de policía con la pistola, ¿no? Y yo cagándola delante de los compañeros y así, ay, güey, qué mal pedo. Bueno, ahí en Bar Central, me acuerdo muy bien cuando grabé episodio contigo que tú me decías, eh, creo que, creo que no estábamos todavía en el aire, ¿no? Y me decías, güey, es que tú, te envidio mucho, que eres muy carismático. Sí, tú caes bien, nada más de ver. Ajá, ajá, y me dijiste, tú caes bien y yo me lo tengo que ganar. Y, güey, no se me olvida, porque yo pienso que, que eso es lo que tú tienes fuerte y yo no, y digo, güey, es que no nos, no, luego no nos queremos como comediantes. Pero bueno, ahí te va. ¿Cuántas personas en tu vida diaria, antes de ser comediante, te dijeron, tú me caías bien gordo? No, no muchas. Yo te estoy diciendo, todos mis amigos me dicen, tú me cagabas. Así, no te podía vergo. Macario. Ajá. Tiene una creencia, él dice que sus mejores amigos siempre le han caído mal. Entonces dice que cuando me ve en, en Distrito Comedia, que le caí en los huevos. Ajá. Y dijo, ah, este güey va a acabar siendo mi amigo, déjame voy y me presento una vez. Pero dice, me caíste en los huevos. Bueno, lo dijo más feo, como habla Macario. Ya. Pero te estoy hablando, hasta mi esposa le caí mal cuando nos conocimos. Porque tengo la sangre pesada, tengo cara de mamón. Ajá. La gente toma. Mi problema fue que cuando digo un chiste, yo no sonreía antes. Ok. Ahora se me critica que dicen, es que Franco se ríe cuando está contando un chiste. Y yo, es para que entiendan que es un chiste. Porque yo soy muy poco expresivo y te puedo decir, está, está con madre tu sudadera. Y lo digo de corazón. Y tú me vas acá pensando. Ajá, y dicen, pinche mamón, güey. O sea, sí, o sea, pero yo lo dije en buen pedo. Ahora lo que hago es sonreír mucho para que ya no piensen que estoy de ojete. Pero solo lo hago en el escenario, güey. Ok. Entonces, cuando a mí se me acerca alguien a pedir una foto. ¿Uy, una foto? Claro. Y dicen, ay, güey. Es bien mamón. Sí. O si voy con mis hijos y le digo, dame chance, vengo con los niños. Pero no, no le digo, vete a la mierda. No, no, o sea, espérame, ¿no? Deja que venga la persona que los va a cuidar mientras me tomo la foto contigo. O déjame, los dejo en la casa. Pero tengo cara de mierda, ¿no? De mamón. Entonces, y tú tienes una cara que caes bien, güey. O sea, yo cuando te vi me caíste de puta madre. Yo me acerqué a ti a platicar, güey. O sea, dije, este güey me cayó bien, güey, ¿no? Y desde que te comentaba en Tirando Bola, te vi en los Vines con Gon. Dije, este güey es muy cagado. Y se lo dije a mi rep, este güey es muy cagado. Hay que verlo de cerca. Porque te anduvimos escauteando, güey. ¿Ah, sí? Nada más que nos ganó Casa Comed. Híjole. Nos ganó Casa Comed. Pero yo te tenía el ojo puesto. Dije, este cabrón. Y no porque esté aquí en tu programa. Pero yo dije, este güey es una riata. Seguro tú me hubieras dado más dinero. Sin pedo. Que yo sepa, andamos pagando el triple. Ya me la peleé. Miren, lo importante no es el dinero. No, es el amor a la comedia. Es el amor a la comedia. No el puto dinero. ¿Por qué? Ah, pero estaba muy bien. Sí, la verdad no me puedo quejar. No, se los consiente mucho Casa Comed. Soy muy feliz. Y se arma de una comunidad, pues... Muy gay. Muy gay. Sí. Completamente gay. Este, hetero... Pues entre hetero todo. Heteroflexible. Heteroflexible, ¿no? Como, ah, un besito por acá. Un anito por acá. Pero, este... No normal. Una gira normal. Pero me parece que lo que has hecho aquí en la Diablo Squad, y digo aquí porque, pues, de Monterrey y el norte, digamos que es como lo fuerte. Nuestra sede. ¿Cuántos son ahorita en la Diablo Squad? Honestamente ya perdí la cuenta. Pero... Me quedé en 18. En 18. Pero no he hecho el conteo bien, porque entraron streamers, o sea, gente que se dedica a streamar videojuegos. Está entrando gente en conducción, en locución. O sea, tenemos gente que se dedica nada más a radio, gente que se dedica nada más a YouTube. Queremos ahí expandernos un poquito. Y, de hecho, hasta se nos cayó uno, pero andábamos firmando un boxeador. No mames, no mames. Ah, y tenemos apadrinado unos morros de robótica. Güey. Que ellos son honorarios Diablo Squad. Ellos están yendo a un concurso, nosotros les pagamos el viaje. Oye, pues, bueno, el boxe es un poco como la comedia. O sea, es subirte... O sea, vaya. Es subirte a recibir puntas. Si me está viendo un boxeador, me va a decir que no. Si va desde el vato con la quejada, chinga tu madre. Abierto aquí. Sí, sí, sí. Ah, chingón. Con contusiones y ya no pueden... No puede distinguir el color amarillo. Exacto, exacto. Y yo aquí estoy de... Ay, es que no me aplaudieron. Somos lo mismo. Nadie me quiere. Pero no, requiere entrenamiento. Requiere esquivar mierda, esquivar golpes. Medir al público. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es... Bueno, hay muchas profesiones muy parecidas a la comedia. El actor porno. El actor porno. El que tiene que comer, literalmente, mucha mierda. Hay que comer culo. Hay que comer... A veces... Sí, sí, sí. Si tú quieres comer mierda, literalmente, hay un negocio. Y se vive de la ver... Mira, si no te cuidas, este... Está... Güey... Ah, bueno, pero son... La Diablos Cuadres, yo creo que es el semillero de talento... De comedia más grande del país, ¿no? Era la idea. La idea era buscar talento nuevo y se ha logrado. Estamos felices de... Por ejemplo, Gavillanas, que ella artísticamente nace aquí en Monterrey. La conocimos cuando tenía menos del año pateando. Y ahorita tiene ya un especial en Netflix. Tavo Morales, también lo agarramos recién nacido. Sí, claro. Era un bebé de seis meses cuando llegó al squad. En una canasta. Sí, en una caja de zapatos. Horrible, horrible. Unos Charlie ahí. Cristian Mesa, que no se dedicaba a la comedia en absoluto. Ahora el vato ya llena, va a deshaciendo comedia. Es hermoso ver cómo va creciendo el squad al parejo, ¿no? Paco Maya, Macario, Cojo Feliz, tú los conoces. Son gente muy talentosa que ahora ya más gente los conoce, más gente los sigue. Porque eso es lo que hacía falta, nada más. Talento hay. Sí, sí, sí. Hay muchos. Tú conoces un chingo de comediantes que dices, este güey es el próximo polo polo. Pero la gente no lo conoce todavía. Pero, güey, es que no hay escuela para la comedia. Para mí eso era como lo complicado al principio. Que yo tomé, pues sí, tomé un curso. Pero el curso no te va a resolver nada. No. O sea, como siempre decimos. Siempre decimos los comediantes de broma que el curso, pues nada más fue. ¿Quién te robó? Así les decimos a los nuevos cuando acabó el curso. ¿Quién te robó? Pero sí te sirve, ¿no? Te dan las bases. Claro. Pero nada es, y lo sabes tú, güey, porque así empezaste, no hay nada más valioso que subirte ahí a comer mierda. Pero te voy a decir algo que hemos platicado Checo Mejorado y yo, que creemos que es algo que están haciendo bien en esos cursos. Porque te voy a platicar cómo nace un comediante en Monterrey, ¿va? De repente dice, quiero ser comediante. Como allá. Ajá. Pero aquí no hay quien te enseñe. Entonces, vas a bares de comedia, estás viendo comediantes constantemente y estás viendo ciertas palabras, ciertas actitudes, empiezas a entender cómo se hace comedia, pero empiezas usando material ajeno. Esa es una gran desventaja que tenemos todos los comediantes del norte. Todos, güey. Todos el primer año traían media hora suya y media hora prestada, ¿no? Entonces. Que hasta se ponen de acuerdo, ¿no? Luego antes de, oye, ¿cuál vas a hacer? No, bueno, hay muchos muy cínicos, ¿eh? Sí. Compañeros míos, digo, ustedes saben quiénes son, que antes, te tocaba ir después de ellos y escuchabas tu show. Dices, hijo de puta, o sea. Wow. Tenías que, pues, sacar el show del que sigue. No, sacar chistes nuevos, porque te chingaban el show. Y la gran... Perdón, y te piden una hora aquí. Sí, aquí es a huevos una hora. Allá, a ver, gente de la ciudad de México, pinche, comediante en Algasmeadas, que está allá. No, no, no. Allá es donde súbete cinco minutos, acá es la hora huevo. La audición, aquí, la más breve que he visto es quince minutos. Una audición. No, man. Pero la audición normal es súbete a hacer media hora a ver cómo te va. Entonces, sí es una... Te curtes más rápido, pero lo que a mí me gusta de la manera en que hacen comedia en el DF es que desde el día uno ya están escribiendo. Ya, aunque sea un material no muy fuerte, porque le falta pulirlo, pero es tuyo. Sí. Entonces, se les enseña, se les inculca, él escribe, cabrón. Tienes que sacar tu material. Oye, es que se parece al material de alguien más. No te apures, pero es tuyo. Tú estás creando tu material. Esa es una gran ventaja. Sí, eso sí, totalmente. La desventaja es que hacen muy poquito tiempo. Muy poco tiempo y no hay tantos espacios como aquí, güey. Aquí, no sé qué municipio acá de Monterrey creo que tiene, está siempre el chiste que tiene más gasolineras, que tiene más clubes de comedia que gasolineras o que table. No me acuerdo cuál era. No, pues se decía de Monterrey porque es que hubo un tiempo que Unicornio Azul tuvo cinco unicornios. Cuatro, perdóname, cuatro. A mí me tocó ver cuatro nada más. Tenían dos encumbres, o sea, están en menos de un kilómetro de distancia uno del otro. Había uno en el área de Valle, casi llegando a San Pedro, y había uno aquí en San Nicolás, que era el de un hotel, el Holiday Inn. Ahí se hacía comedia también. Entonces ya eran cuatro de la misma empresa. Y luego viene Oscar Burgos y abre dos meriquetengues. Otro en Cumbres, o sea, igual en la misma zona donde ya había dos, se abre un tercero. Otro en San Nicolás. No, man, es un chingo. Y se abrió otro en Lindavista y luego Burgos se separa de Meriquetengues, se quedan dos meriquetengues, dos casas Oscar Burgos, dos unicornios. Y vienen bares nuevos, empezaron a salir, yo me acuerdo que Cosos Cañón, un compañero aquí del squad, ese güey era manager. O sea, es increíble que él empezó a meter comedia en los Applebee's. De repente el Applebee's ya presentaba comedia porque este güey lo metió ahí y consiguió tres barecitos de esos de cien personas y le decían la ruta de Cosos porque el bato te decía, oye, ¿quieres trabajar esta semana? El martes en Talvar, miércoles en Talvar, jueves en Talvar, viernes en Talvar. Y armabas una semanita de que cobrabas 500 pesos, mil pesos, dependiendo del sapo o la pedrada. Y te armaba la semana este cabrón. Y había seis, siete lugares de comedia al mismo tiempo. Y ahorita y nosotros iríamos otro. Y por eso hay muchos comediantes de aquí de Monterrey que no necesitas ni salir de aquí de Monterrey porque como en la Ciudad de México hay dos lugares, luego, luego empiezas a ver, bueno, ¿dónde más me subo, güey? Y yo pensé que había más, güey. O sea, según yo era Virjol, Woco y había otro, ¿no? Pues está el Virjol, está el Woco, el Cine Tonalá tiene shows. El Cine Tonalá, el Bataclan. Ajá, el Bataclan, pero que sea un lugar donde regularmente haya comedia. Ah, ok. Y además hay un open mic que para mí eso es como el lugar completo, ¿no? O sea, el que tiene dónde probar y que veas a alguien bueno y que veas un show más o menos. Son dos o tres, güey. Güey, es que tienen también de la vieja guardia, ¿no? Está el, ¿cómo se llama? Pues están medio desapareciendo, cabrón. Pues es que están los show center. El show center ya no está. Estaba creo que el foro Viena. Uno ahí que tenía platanito. Están los cuevones. Ajá, están los cuevones. Dos cuevones, nada más. Pero hay otro, La Casa de los Comediantes. La Casa de los Comediantes. No sé si todavía sigue. No mames. Pero estaba, ya ahí como que medio, este, digo, no sé, no tengo yo los libros de contabilidad, ¿no? No te puedo decir, pero. Y sabes que me parece increíble, siendo la ciudad más poblada, yo no sé si del mundo, pero sí del país. Ajá. Yo pensaba que México, en la capital, tenían 40 bares de comedia. No, allá la cultura de la comedia como que se apagó. Y se concentró en la Condesa. Ajá, ajá. Y ahí sigue concentrada. Y la verdad es que falta todavía como esa infraestructura. Y es lo que te decía que la escuela, no hay escuela de la comedia. Y creo que de alguna manera lo que están haciendo ustedes aquí con la Diablo Squad sí es como una especie de escuela. O sea, vaya, no tiene un plan de estudios así, pero al menos es como un semillero de... Ah, déjate presumo. Porque tu servidor le pagó a Gus Proal y a otro muchacho, no recuerdo el nombre, porque a toda la Diablo Squad le dieron un curso de stand-up y luego les dieron un curso de escritura de guión y vino otra persona a darnos un curso de impro. Ok. Y después se les dio otro curso de locución y otro curso para Twitch. O sea, de que tu servidor dice, hay que capacitarnos. Entonces, como las empresas que traen un web de arte en la plática de seguridad, así dijimos, va, este mes vamos a aprender todos a hacer radio, porque vamos a abrir una radio por internet. Entonces, sí creo que debe haber una inversión. Por ejemplo, los bares de comedia de allá no están invirtiendo en decir, oye, ¿sabes qué, Alex Fernández? Vente conmigo todos los fines, te voy a dar esta cantidad de dinero. Ya no te preocupes, o sea, ya aquí trabajas, pero ponte a jalar, o sea, ponte a sacar material, ponte a traer gente y puede funcionar. Sí. Pero desgraciadamente en el DF hay un chingo de comediantes y la banda está regalando el trabajo. Está diciendo, yo no te cobro. Aquí en Monterrey en todos lados se cobra. Ok. En todos lados. El único que sé que no paga es el escocés. Ok. Que de repente les dan ahí para la soda, pero los bares de comedia, si te subes a un bar de comedia, se te paga. Claro. Esa es la, por lo mismo lo ves como negocio y te pules, ¿no? No, y hay tantos que, ponte a ponte. No puedes echar huevos. Armas una ruta y aunque te paguen mil pesos por una hora, pues ya si haces cuatro. Si haces cuatro, te armaste ya el mes en una semana, güey. O sea, dime en dónde ganas esa cantidad. No, no, o sea. Ahora, ¿y tú qué vives allá, güey? ¿Por qué no les gusta el evento privado? Yo creo que es por miedo, güey. O sea, digo, yo te puedo decir, y lo hemos platicado mucho aquí en este programa, el evento privado es todas las condiciones adversas posibles. Está genial. A mí, a mí me gusta, o sea, creo que tiene que ser parte de tu carrera y creo que lo tienes que vivir tanto en la casa como en, o sea, a mí me tocó al principio hacer bautizos y casas y demás. Y es lo, es lo peor, cabrón. O sea, el niño ahí corriendo, o sea, cuando ves al niño corriendo y a la abuelita en una esquina, te replanteas muchas cosas de tu existencia, ¿no? O sea, si es como de, ¿qué estoy haciendo aquí? Te sientes puta. ¿Eh? ¿Ah, sí? Ajá, sí, sí. Estás, dices, ah, no mames. O sea, te mata el espíritu bien, cabrón. Yo llegaba con mi, no sé cómo tú lo hacías al principio, pero yo llegaba con mi bocinita. Yo llegaba cargando mi bocinita. Compré mi bocina y entonces instalaba mi bocina y así de, bueno, ya llegó el entretenimiento. Ya cuando andaba allá, muy don verguito. Ya traías, ayúdate. Yo traía a alguien que por 200 pesos me ponía la bocina, nada más para no verme tan culo. Él era Cristian Mesa. Ah. Él era mi audio, así lo conocí. Ok, sí, sí, sí. Pero te voy a decir algo. Todo lo bueno que yo pudiera llegar a hacer en comedia, se lo debo al evento privado. Sí. Porque el bar es muy fácil. El bar, ay, güey, en el bar te sientes artista y hasta mamoneas y te pones a improvisar y a este de dónde viene y a mamar. En el evento privado no hay espacio para pendejadas. O sea, y al menos a mí me hizo hacerme bueno para leer al público. Ok. O sea, de repente, yo traía mi show. Yo tenía mi hora y decía, este show funciona en bares. Llegabas al evento privado y decías, esto no está funcionando. Bueno, déjame cambio a otro monólogo. Pero ya perdí 15 minutos y me falta otra 45. Ajá. Y mi show me queda media hora. ¿Qué voy a hacer con los otros 15 minutos? Y tenías que traer más material y estarte cambiando constantemente durante el show para que la gente se ganchara. No lo extraño porque ya pagué mi cuota. Sí. Ya comí mucha caca, carnal. Ya comí demasiada, güey. Mira, cuando empecé a hacerme medio viral, fui a Tijuana. Mi primer evento así, ya solo, Franco Escamilla. Yo tenía 400 personas en el Cheers, se llamaba este bar. Se tomaron foto conmigo, firmé autógrafos. Y yo, ah, cabrón. Al otro día regreso a Monterrey, tenía un evento privado en una casa y así de entrada, enfrente de mí, un niño en silla de ruedas. Yo no sé qué enfermedad tenía, pero no se movía. Estaba así el niño. Una señora limpiándole con un trapito aquí. Madre. Un señor así sombrerudo, cagado en un rincón. Y cuando empecé a hacer, dije, no sabía qué contar. Y empecé con un chiste. Cuando yo era sacristán. Y el vato, eh, eh, nada de iglesia. Puta, nada. Catálogo luego. Sí, güey. Era ocho personas ese evento, güey. Y uno de ellos era el niño en silla de ruedas. Otro era la señora limpiándole la saliva, güey. Estaba haciendo show para esas otras personas, güey. Y estaba yo que quería llorar, güey, de la desesperación. Que no quiero estar aquí. Pero ya me pagaron. Te sientes puta, güey. Te sientes, Dios mío, quiero cerrar los ojos y abandonar mi cuerpo. Y irme a mi happy place, ¿no? Pero tenías que hacerlo. Y te lo juro que después subes al teatro. Y dices, no, hermano, esto es un dulce. Es el spa. Es la vacación. No, estás feliz. A mí me encanta salir de gira. Porque esas no me gustaban, güey. Güey, yo la primera experiencia como pesada que tuve de un show privado, me acuerdo muy bien que estaba yo empezando. Tenía como, o sea, digo, todavía siento que estoy empezando. Pero empezando, empezando, tenía como año y medio. Guau, pollito. Ajá, ajá. Sí, nada, nada, nada. Y me contratan, me escriben de una empresa que hacía alguna pieza industrial. O sea, una empresa industrial. Y no, queremos tu show y no sé qué chingados. Y yo, pues, órale, va. Y pues, como que hasta les cotice alto, ¿no? Porque yo en ese momento, yo contestaba mis cotizaciones. Tú eras tu manager. Yo era mi manager. Y me llamaba Raúl, era yo. Ah, yo sí le puse el nombre, este, este, creo que se llamaba Alejandra. Ok. Que es el segundo nombre de mi novia. Entonces le ponía Alejandra Cabazos. Así, ¿no? Ni modo. Y el Cabazos vende. Exacto. Suena hija de torero y... Si usted estaba viendo esto y llega un mail de Alejandra Cabazos, te engañé. Entonces... Yo el primero era Raúl López, güey. Era yo, güey. Era como, ¿le podemos marcar a Raúl? No, 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 este... No, yo sí. Claro, de parte de aquí, mire, déjenme hablar con Franco. Oye, ¿cómo ves? Y yo, sí, está bien. Dice que sí, que sí va por menos dinero. Está enojado, pero que va. Ni modo, no. Que está bien por dos mil pesos. Lo va a hacer por un favor especial para usted. Y ese fue como el primer show que sentí grande porque había hecho ya unos de casa y de otras cosas. Y fue así en una nave industrial, en una bodega. Me contratan para dos, los mandé carísimos y me dicen, ¡Órale, va toda madre! Con ganas de que dijeran que no. Sí, así, con una cantidad de dinero para cuando yo estaba empezando que era, güey, ¿qué pedo con...? No, 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 se puede ganar esto. Aquí... Hasta se siente mal, güey. No, 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 yo estaba así nervioso, sí. Y entonces me pidieron ir a la planta y estoy en la planta. Y me están dando una plática. No, bueno, Alex, nos encantó tu trabajo. Y fíjate que nosotros somos el nuevo departamento de recursos humanos porque precisamente habían corrido a todo el departamento anterior y nuestra primera gran misión es la fiesta de Navidad. Entonces tu show es muy importante porque es lo primero con lo que nos van a evaluar para ver si nos quedamos con el trabajo. Y yo, ¿por qué me están diciendo esta chingadera? O sea, si nos corren, es por tu mierda. Y déjame decirte que estamos cambiando mucho lo que pasa en esta empresa porque el año pasado justo el show que tuvimos en esta misma fiesta fue unas bailarinas brasileñas. Y ahora vas a ser tú, ¿ok? Y es pues todos los obreros de las dos plantas. Tenemos dos shows. Entonces tienes que hacer un show aquí y una hora después ir al segundo show. Y yo, o sea, no es suficiente con que tenga yo que valer verga en el primero. De ahí tengo que ir a un segundo, güey. Con la misma gente. O sea, si en el primero me va mal. O sea, eran diferentes plantas, pero la misma gente que me estaba contratando. Ok, ok. Entonces, si me iba mal en el primero, ya iban a saber. Que en el segundo también. Que en el segundo me iba a ir de la chingada. ¿Y cuánto tiempo duraba cada show? Pues era una hora, güey. Era una hora y yo, la verdad, me contrataron. Y en su momento yo no estaba preparado, güey, ¿no? O sea, no tenía el material, el tiempo. O sea, yo dije, ¿cómo voy a conectar? Típica que dices, traigo como 45 minutos de chistes. Ahí le campechaneo y llego a la hora. Ahí me extiendo. Güey, fue un segundo. No dormía, güey. No dormía todas las noches porque yo, ¿cómo chingados? ¿Qué horror? ¿Cómo voy a conectar, cabrón? No quiero que me vayan a ver. Como, ah, ya llegó el pinche güerito. Nunca he sido obrero. Exacto, güey. No, vengo de otro, este, pues, de otra historia. De otro puto planeta. De otro puto planeta, güey. ¿Cómo le hago? Ya me contrataron. Ya me pagaron. O sea. ¿Cómo les explico que me van a pagar lo que ganan ellos al mes, cabrón? Y pues me tuve que poner a escribir, güey. A escribir. Lo bueno es que me contrataron con tiempo. Entonces fue como, a ver, ¿qué tenemos? ¿A qué se dedican ustedes? Los obreros. ¿Y qué tenemos? Y yo, pues, los dos tenemos mamá. Ok. Pues escribí un bit de mamá. Sobre mamás. Bien. Compramos en el súper. Tú compras. Todos compramos en el súper. Y escribí tres bits que me dieron gasolina para sobrevivir. Arriba. Me fue. La verdad es que las empresas quedaron contentos. Eso es lo principal. Pero subí gente a bailar. Hice el juego de las sillas. Hice el juego de las sillas. Hice, hice chistes, ya sabes, de fútbol. ¿De quién le va a la América? ¡Ah, pucho es pudo! A huevo, a huevo. Güey. ¿Quién es de aquí y quién es de otra ciudad? Es, es la vez que más he sufrido. Sí. Pero también creo que la que más he aprendido. Totalmente. Este, y eso es bien importante, güey. Y, y no, y no, no, pues, eso no te lo enseña nadie, güey. Yo di un show una vez en el Mercado de Abastos. No, man. Aquí en Monterrey. Sí. En el de Estrella. En el Mercado de Abastos Estrella. Para los cargadores de bultos y eso. Para todos eso. Y me acuerdo haber llegado, abrí con mi opening normal, mis hermanos y yo, no sé qué. Un chiste que traía de Big Brother. No jaló. Entré en pánico. Conté el chiste de paletas sabor clítoris. Ok. ¿Lo conoces? No. Un güey que dice, que vende paletas sabor clítoris. Un güey la prueba, dice, esto sabe a mierda. Dijo, volteala. Ok. Es un chiste viejísimo. Ajá. Yo lo tiré. Es un chiste que yo nunca contaba porque es muy vulgar. Ok. ¿Va? Ese fue el más light que me aventé. Porque se rieron y dije, ching su madre. Y me dejé ir con todos los chistes vulgares que me sabía. Y todo risa y risa. Y me dice la persona que me contrató, oye, este, pues así no era el show que yo contraté. Dijo, ni modo, ¿va? Pero teníamos otro evento, pero la verdad no quiero llevarle esto a mis empleados. Y dije, güey, se están riendo un chingo. No. Y me acuerdo muy bien que dije, no vuelvo a ser vulgar en el escenario. Salí adelante de ese evento porque se rieron y me pagaron, pero el cliente no quedó contento. Que mira, con que se rían, esa es la mejor paga, ¿eh? O sea, es como, ah, no me pagaron, bueno, pero se rieron. No, no, sí me pagaron. Ajá. Ah, bueno. Pero perdí el siguiente evento. Ok. Esas que te dicen, después tenemos otro y dices, ya, no me hablaron. O sea, sentí que fue... Mejor las bailarinas brasileñas. Ah, güey, tuve uno del nabo, del nabo. Aquí en Monterrey había un grupo de baile que eran unas morras que salían en la tele. No me acuerdo cómo se llaman, güey. Por decirte, las VIP. A ver. Las VIP girls, nada más así. Y estas morras, pues, estaban así voluptuosas y salían en la tele. Entonces, su show era bailar. Pero salían vestidas de porristas y luego pinches minichorcitos y un top, nada más. O sea, es show para hombres, ¿va? Sí, sí, sí. O sea, me toca abrirles, güey. Así me dicen, vas tú y luego van las VIP girls, punchiscuas, no sé qué se llaman. Y yo, ah, ni pedo. Puros hombres, ¿ok? Antes de mí hubo una pelea de lucha libre. Ok. O sea, es un evento magno. Y aparte la lucha libre calienta fuerte. No, no, no. Y estaba la raza pisteando desde las 3 de la tarde. Tu cerebro se subió a las 7. Ok. Mientras estoy haciendo el show, los primeros 15 minutos estuvieron conmigo. Dije, nada, ya chingamos. Y van llegando las chingadas VIP punchiscuas girls. Y se están cambiando en una carpa que está detrás de mí, güey. No mames. Y hay un puto foco que hace que se vean las siluetas. O sea, yo mismo volteé y dije, ya, valí madre. Todos los vatos estaban acá. Y dije, ay, güey. Y ya bájate a la verga. No chinguen a su madre. Volteo con el güey que me contrató y me hace desigual. Y yo, ¿cómo, cabrón? O sea, yo, bueno. Raza, yo también ya quiero que salgan las viejas. Pero me dicen que tengo que hacer media hora más. ¿Conocen el de la paleta de Clint Eastwood? Sí. Y la raza me ignoró porque querían verla. La sacaron 15 minutos antes de que ya estaban. De que pelos, pelos. Puro vato vulgar, güey. Queriendo ver chichis y nalgas. Y dije, no, no se puede hacer comedia aquí. ¿Cómo edifica, no? No, no se puede, güey. Pero te aprendes. Ajá. Y, no, es que, no, es muy cabrón, güey. Y no sé si la gente sepa eso. Pero tú eres muy fan de la comedia. Mucho. Pero yo creo que la gente no dimensiona lo fan. O sea, es como de, pues claro que es fan. Pues a eso se dedica. No, no, no. O sea, tú te puedes dedicar a este trabajo, ¿no? Y no ver comedia. Hay muchos compañeros que no son fans de la comedia. No lo puedo creer. Sí, sí, sí. O sea, yo no veo tanta comedia. Me gusta ver comedia como en otros formatos. No siempre estando. Como sketches. Ajá. Ah, no, yo estoy hablando de series de comedia. Ok. Películas de comedia. Es lo único que veo. Ahorita que. Y superhéroes. ¿Qué es lo que te late? Estoy viendo una que está muy pendeja. La acabo de terminar ayer. Se llama Paradise PD. Ajá. Supuestamente es un pueblito que se llama Paraíso. Y es una estación de policía. Y está del nabo. O sea, es caricatura. Una que es como super subida de tono también, ¿no? Súper, güey. O sea, chingate esta. La premisa es un super policía. Es un güey así mamado, barba partida, que se casó con un culazo de vieja. Y él es policía. Su hijo quiere ser policía como él. Un día este güey está cogiendo con su esposa. El niño entra al cuarto, trae la pistola del papá. Dice, mira, papá, soy como tú. Y le disparan los huevos. Y eso lo mete en una depresión que lo hace engordar. La vieja lo deja. Y él dice, es que extraña mis huevos. O sea, esa es la premisa, ¿no? Ok, ok. Y de ahí para arriba. Sí. O sea, tiene unos chistes tan culeros, tan de mal gusto. Pero está muy entretenido. Te la recomiendo. Ah, chingón. Sí. Y esa, y estaba viendo Big Mouth, ¿la viste? Sí, sí. Muy estúpida, muy graciosa. Gran fan. John Mulaney es... Es muy bueno. Es bien chido. Yo lo empecé a seguir desde The Comeback Kid. Se llama El Especial. Y el siguiente que vi, dije, ya, me hice fan de este cabrón. Es muy gracioso. Sí, es un gran escritor, además. Sí. Y ahorita está creciendo fuerte. Está cabrón. Ay, ¿qué te iba a decir? Me distraje con lo de los huevos. El balazo en los huevos. El balazo en los huevos me... Con eso me perdiste. Oye, a mí uno de... Últimamente hemos visto... O sea, yo sé que este no es como tu objetivo, pero últimamente hemos visto a tu hijo en ciertos conteniditos que están ahí como viralizados, muy cagados. Güey, qué cagado está Rodrigo, güey. Sí, cabrón, es que es un cloncito. No, güey, qué risa. Lo vi ahorita que metió, güey, que subiste un... Sí, metió su primer gol, güey. Qué entretenimiento. O sea, me entretuvo los 10 segundos que metió ese gol, güey. Yo de, güey, podría estar viendo este gol. Sí, sí, sí. Mucha... Chinga tu madre, Chucky Lozano. Sí, no, no, no. Hugo Sánchez es nada. Y yo sé que tú siempre buscas como un equilibrio como muy fuerte entre tu vida personal y la vida laboral. Y yo también funciono así. Yo sé que hay gente que le gusta como que hacer muy delgada esa línea, güey. A mí la verdad es que me gusta como dividirlo. Y una de las cosas que siempre digo, puta, es que aventarte ya una familia con la cantidad de trabajo que tengo, me cuesta trabajo verme como equilibrándome, güey. No como papá, ¿no? O sea, como que sí me veo, pero digo, ¿cómo puedo seguir trabajando este ritmo tan obsesivo que tengo y además, pues, tener equilibrio en la familia, güey? ¿Tú sientes que tienes ese equilibrio o cómo lo logras? Yo creo que no. O sea, nunca va a ser suficiente. Te lo digo como esposo y como papá. El tiempo que yo les dedique nunca es suficiente. O sea, mis hijos, si les preguntas, te van a decir, es que casi no lo vemos. Pero cuando estoy en casa, estoy con ellos. Ya. Mi esposa te puede decir lo mismo porque esta profesión no te permite celebrar un 14 de febrero, un aniversario, un cumpleaños. Fines de semana. No puedes, ¿no? Y tiene que ir adaptándose a la familia. Tienes que entender que no es una familia normal, no es una familia ortodoxa, por así decirlo. Pero encuentras, al menos tu servidor, es cosa de querer hacerlo. Yo no tengo una relación muy buena con mi papá. O sea, ahorita sí, pero en su momento no nos llevábamos para nada. Y yo creo que en esos traumas tú proyectas lo que no quieres que pase con tus hijos. Y mi papá trabajaba en la casa. Él es dibujante, él hacía serigrafía, estampado de playeras y eso. Y el taller estaba en la casa. Entonces, yo todo el tiempo tuve a mi papá. Y no convivíamos mucho, que digamos. Y yo le digo a mi esposa, bueno, yo no estoy, la mayoría del tiempo, estoy, el 60% del tiempo estoy fuera de la casa. O un 70 a veces. Pero procuro que ese porcentaje que voy a estar, que los niños tengan un buen recuerdo. Al principio la regaba, porque yo no quería regañarlos. Que le decía a mi esposa, no mames, nunca estoy. Y el día que los veo, los voy a regañar. Debo ser culero, ¿no? Sí, pero después, platicando con mi mamá, con mis suegros, decían, es que tienes que, o sea, no puedes ser nada más un papá a toda madre. Tienes que también ser estricto. Y ellos van a entender, si tú les demuestras que los quieres, ellos van a entender que no es que seas un ojete, es que ellos hicieron algo malo. Y tienen que ser regañados, o tienen que haber un castigo, porque tienen que haber consecuencias. Ahorita estás en la edad en que les tienes que enseñar todo eso, y dices, wow, es demasiada presión, vato. Pero tiene una cosa, encuentras la manera. O sea, si tú crees que eres workaholic ahorita, espérate a que tengas un hijo, porque dejas de trabajar para ti. Ya tienes un patroncito, una patroncita, y no hay cómo parar, carnal. O sea, no hay forma, güey. El hecho de que dices, los gastos suben, quiero comprarle todos los juguetes del mundo a mi hijo. Pero tampoco puedo comprarle todos los juguetes del mundo. Entonces sí se vuelve ahí un desmadre que yo creo que no hay un papá que te diga, yo ya le entendí a este pedo, ¿no? Es ir aprendiéndole. Te vas adaptando, pues sí se puede. Sí, así de no tan culo, hombre. Así de ya chingada. Y por ejemplo, tú me entiendes, tienes que alimentar las redes. Sí. Entonces hay veces que estoy haciendo la tarea con los niños, y se me ocurre un video. Y les digo, oye, ¿me dejas grabar un video contigo? Sí. Ah, bueno. Órale, va. Va, me dan chance, ¿no? Y de repente mi niña me dice, te enseño un truco de magia. Y yo, ah, espérame. Y lo grabo. No, o sea, estoy grabándola y la estoy viendo. Y ya después le pido, oye, ¿puedo subir esto a redes? Sí. Ah, bueno. Y si me dice que no, no se sube, pero estás con ella, ¿no? Ya. Y mínimo salen anécdotas para el show, o sea, son una fuente inagotable de material. Sí, no, no, totalmente. Una fuente inagotable. Totalmente. También les quitan su salario los güeyes. Sí, 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 mira, se ven muy felices ellos, ¿eh? O sea, te puedo decir que se ven... Mal no les va. Oye, ahora que estábamos, porque la razón por la que estoy aquí en Monterrey, además de porque estuve en la mesa de riñón y demás, pues vine al bar. Claro. ¿Qué abriste? Estás cabrón, güey. Estuvo muy cabrón, güey. O sea... ¿Te la pasaste chido? Me la pasé a toda madre. El show se llenó en chinga. El público... Muy a toda madre, güey. O sea, creo que... Recibimos muy buena crítica, ¿eh? Ah, sí. Porque de entrada anuncias fecha y fue sold out en chinga, ¿no? Y se habló de abrir una segunda en fin de semana. Le dije a Checo, güey, el vato la va a llenar. O sea, no pasa nada. Porque era decirle a otros comediantes, ¿saben qué? Este fin de semana, el viernes, no. Sí. Porque ya tenemos vendida la fecha. Y no sabíamos cómo se iba a tomar la gente porque también es un solo show. Había que mandar a alguien a que abriera. Pero, digo, es una responsabilidad grande que tú eras el único show, ¿estás de acuerdo? Sí. Tú eras el estelar. No, güey. La gente salió feliz. No, estuvo... Salieron felices. Y ojalá y tengas después cinco mesas reñoñas acá en Monterrey. Y jale, güey, porque eso va a ayudar a que crezca muy cabrón también. Ojalá. Ya nos hablaron para hacer franquicias. Ahorita dije, ne, aguanten. Malditos voraces, ¿no? Sí, no. Sabes que no quiero que la gente pierda dinero. Exacto. Digo, déjenme que la mesa se haga negocio. Porque ahorita es autosustentable, pero no estoy recibiendo un chingo de lana. Si yo fuera un empresario que compró esa franquicia, estaría bien encabronado. Diría, esto no me está dando ganas o nada. Sí, están ajustando. Estamos, exacto. Pero ya que se vuelva negocio, ya diríamos, ok, vamos a abrir otro. Porque a mí me encantaría, originalmente sí abrí en Guadalajara. Ya. Porque en Guadalajara no hay lugares de comedia. O sea, si tú crees que en el DF hay poquitos, en Guadalajara hay menos. No entiendo Guadalajara. O sea, güey, es una gente que consume comedia cabrón, güey. ¿Cuántas pinches galerías llenaste en Guadalajara? Vamos a quitarme de la ecuación. Digo, lo digo para dimensionar la cantidad de gente que puede ir a ver comedia. Hicimos 12 el año pasado. Sí, 12 galerías. Es un mundo de gente. Son 10 mil personas, más o menos. Sin pedos. Que están dispuestos a pagar boleto para ver comedia. Y aún así, ¿qué fracción es de la población de Guadalajara? No, mames. Ahora, fue Richo Farrell, metió tres galerías. Fue Mike Salazar, metió dos, tres galerías. Valin de Yuridia mete siete galerías. Yo voy a ir, ahí vamos. ¿Vas a ir a la galería? Sí, sí, sí. Ah, se va a tasecar, güey. Sin pedo. Pero, ¿el bar de comedia nada más no? ¿Sabes qué creo? Yo no conozco muchos comediantes de Guadalajara. Ok. O sea, conozco a la vieja guardia. Sí. La vieja guardia está cabrona. En Guadalajara son una puta potencia. Teo allá es como el más fuerte. Están todos allá, ¿no? Y tuvieron, anterior a la generación de Teo, tuvieron otra generación dorada de comediantes, también muy buena. Pero actualmente no hay como bares de stand-up y no ha salido una nueva generación de comediantes. Me acuerdo que estaba La Vaca de Troya. No sé si todavía está naciendo. Ahí sigue, pero como que. Batallando. Que ha tenido movimientos. Estaba el Rojo Café. Ajá. Ahí yo di mi primer show en Guadalajara. Ahí yo quise dar mi primer show en Guadalajara. Ajá. ¿Y luego? Pintaron mocos. Uy. ¿Cómo ven? ¿Eh? Un saludo. Sí, se pintaron mocos. Ok. De hecho, mi primer show en Jalisco fue en Ajijic. Ya. Es una población pequeñita de Chapala. Y está a 40 minutos de Guadalajara. Y ahí dimos el show. Fue para 37 personas. Y mi primer show en Guadalajara. Y después hicimos el Teatro del IMSS para 480. Y luego el Galería. Pero, o sea, hay mucho público para la comedia. Guadalajara es una gran plaza, güey. Es de las plazas que dices, prefiero perder un dedo a dejar de ir a Guadalajara, güey. Sí, pero no, nada más no agarran los bares de comedia, güey. Algo pasa, güey. Hay gente, y hay gente que está trabajando mucho ahí en el stand-up, güey, pero como que nada más no, 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 no prende. Y es que necesitas talento local. Sí. La gran ventaja de Monterrey con los bares de comedia es que hay un putazo de comediantes. Entonces, si se presentan cuatro en cada bar, ya tienen chamba 16, 20 güeyes por semana. Entonces, se van rotando. Y más aparte, salimos a otras ciudades. Entonces, se está, pues, ¿cómo te diré? No se cicla la comedia. Sí. Sigue estando fresco. La capital, güey, no mames, el DF tiene a todos los comediantes que quieras. A lo mejor si Guadalajara tuviera unos cuatro güeyes que vivieran ahí de fijo, o sea, porque también es caro para un bar. O sea, por ejemplo, traer a Alex Fernández es caro. Sí. Es vuelos, es hoteles, es su salario. Los albinos que pido ahí. Sí, bueno, la negra enana que te tiene que echar aire. No sé ni por qué la pido así, pero así la pido. Y batallamos, güey. Tuvimos que disfasar a Paco Maya de mujer. Pero afortunadamente de rodillas, Paco Maya. Se pudo. Agachadito, nada más, agachadito. Así nada más, agorobadito. Pero es caro. Ahora imagínate llevar a un comediante del DF Guadalajara a un bar, donde va a meter 100 personas. Que dices tú, güey, no le costea. Con el puro cover se pagan los vuelos, el hotel, las comidas, y le queda muy poca ganancia al bar y al comediante. Ese es el problema. Necesitan más comediantes que vivan ahí para que funcione, creo yo. Sí. Oye, en otro tema que te quería preguntar, porque eres muy fan de los cómics y de la cultura virgen, ¿no? Sí, sí, sí. Que le llamamos la tetósfera, que se le llama. Mírame. Sí, sí, sí. ¿Qué encuentras tú en los cómics que te gusten tanto, güey? O en los superhéroes y en... Híjole. En un principio... Mira, yo de niño no leí cómics. Ok. Yo los empecé a leer ya de grande. Ya te estoy hablando a los veintitantos años, ¿eh? Que fue cuando empecé a tener dinero para poder comprarme un cómic. Y porque en Cuautla, que es donde yo soy, no había un lugar de cómics. Ya. ¿Sabes? Yo leía a una madre que se llamaba El Mil Chistes, que era una revista de chichonas y chistes de señor, que la leía a escondidas, y eso era lo más parecido a un cómic que tenía, y Memín Pinguín. Ok. Esos eran mis cómics. Y de detective Botija, y Sensacional de Traileros. Yo no sé si de ahí viene mi amor por la comedia en un principio. Mira, comedia hay ahí. Comedia había. Comedia hay ahí. Y también muchos adjetivos que luego aprendes muy extraños, ¿no? Sí, sin pedo, sí. Suntuoso. Sin pedo, o sea, aprendes palabras. Sus lechosos pechos, como dicen. Su voluptuosidad. Su lechosidad. Su lechosidad. Ok. Pero, bueno, esos eran mis cómics. Y yo lo que hacía, fíjate, bueno, cuando estaba Morro, Pepsi sacó un álbum de Pepsi Cards, de superhéroes. Creo que originalmente fue de Marvel y después ya hicieron DC. Pero el primerito que yo recuerdo era puro Marvel. Y me acuerdo que en el reverso venía una breve historia de cada superhéroe. Y yo me aprendí leyendo esas barajitas, los distintos superhéroes que había. Y me empezaron a llamar la atención. Que dije, esto está bien chingón. Porque había superhéroes como Peter Parker, que era un tetazo. Que alguien que no tenía papá, no tenía mamá, que no tenía amigos. De repente ya es un superhéroe, güey. Sí. Entonces era como la esperanza, ¿no? O sea, alguien como yo. Le faltó vivir en Cuautla nada más, ¿no? A Peter Parker, así. Alguien como yo puede llegar a ser un superhéroe. Entonces era eso, la identificación. Por eso yo no me identifiqué tanto con los X-Men. Por ejemplo, que mi generación mama a los X-Men. Pero esos güeyes nacieron mutantes y ya venían chingones, ¿no? Yo me hice más fan, por ejemplo, del Guasón, del Joker. Sí. Que es mi adoración ese cabrón. Le tengo miedo y le tengo un cariño bárbaro. Y obviamente empecé a leer sobre Batman. Me encontré La Muerte de Superman, el tomo, La Muerte de Superman, el uno. No sé quién chingado lo dejó en la casa y lo leí cuantas veces quieras. Era el único cómic que leí. Ya llegando a Monterrey, empecé a leer ahora sí ya Batman, porque me acordaba que yo de niño me gustaba el Joker. Y empecé a comprar un cómic a la semana y ahorita cada que voy me meto la cantidad que quieras de dinero. O sea, yo regreso con una caja llena de libros, de novelas gráficas, porque me maman las novelas gráficas. Y ahora sí ya es como mi manera de evadirme un poquito del mundo real. O es un videojuego o es un cómic. Cuando necesito descansar de ser Franco Escamilla. Es el escape. Sí. Es que tu se ve también pendejo. O sea, cuando yo veo Terminator, yo soy John Connor, ¿ok? Ok. Todo lo que le pasa a John Connor no me está pasando a mí en ese momento. Cuando, por ejemplo, cuando yo leía, de niño leía a Archie, yo odiaba a Carlos Marín, que era el enemigo de Archie. Yo lo odiaba, ¿no? Porque, y me cagaba cuando Betty o Verónica salían con otro cabrón que no fuera Archie. ¿Y tú te veías como Archie o como Torombol? Como Archie. Como Archie. Porque yo estaba leyendo, así, derechos de autor. Sí, sí, sí. Si yo estoy leyendo, yo soy el bueno. Ok. Si yo veo Harry Potter, yo soy Harry, ¿ok? Ok. Yo no soy Ron. Sí, porque estoy leyendo. Es mi fantasía. Sí, sí, sí. Si yo veo una porno, yo soy el que está cogiendo, ¿ok? Así funciona. Entonces, sí. Todo es en primera persona. Todo es en primera persona. Todo lo bueno y todo lo malo. Ok. De hecho, es algo que a mi esposa le produce gracia. Porque si estamos viendo una película, vimos una hace mucho que se llama Postdata Te Amo. Ajá. Mi esposa la quería ver y es una historia tristísima de un güey que sabe que se va a morir y deja una serie de regalos para su mujer, su novia, no sé qué era. Y este güey es de Irlanda y me acuerdo que la morra va a hacer un viaje a Irlanda porque este güey le dejó cartitas. O sea, después de muerto le siguen llegando cartas a la morra, ¿no? Ok. Y esta hija de puta, porque eso es lo que es, se va a Irlanda y en un bar conoce un güey y se lo coge. Y yo estaba ofendidísimo en la casa, güey. Y me dice, Gaby. Ya no quiero ir a Irlanda jamás. Sí, dije, chinga tu madre, vieja hija de puta. Y me dice, dude, no soy yo. O sea, a ti no te pasó nada. A ti nadie te engañó. Yo, no, bueno. Es que no me entiendes. No me entiendes. Ella eres tú en este momento. Y es una hija de puta. Estaba todo cagado viendo esa película. Te la borrezco. Te apasionas en la historia. Mal pedo. Porque no sé si viste a Bill Maher que hizo un segmento tirándole tierra a los adultos que leemos cómics. ¿No lo viste? Ah, claro no. Y mira, yo era fan del show I'm Swiss. Me encantó Bill Maher. Diez minutos hizo un beat en su programa de HBO. Así de, yo no lo creía, güey. Así de, ¿por qué te metes con nosotros? Se dejó caer gacho. Porque aparte el público ñoño, normalmente es ñoño de la comedia. Sí, es muy fiel el público ñoño. Y, güey, tirándole durísimo así como de ya están grandecitos, pónganse a leer libros de verdad, todo con chistes, ¿no? Claro, claro. Te lo estoy diciendo con mi resentimiento, ¿no? Sí, sí. Y yo decía como, güey, pero cada quien encuentra como, quizás tú tienes mucha autoestima, Bill Maher, ahí en tu programita de HBO que nadie ve. Mira, yo tengo un monólogo que se llama Otaku, que te doy así como la primicia, porque lo estamos preparando para el show que vamos a presentar este año. Es un monólogo que tiene conmigo como cinco años y nace de esta premisa. Yo le platicaba a un amigo mío que le zurran los cómics y le dije, güey, estoy leyendo ahorita uno muy chingón que se llama Injustice, cuando salió el Injustice. Le dije, era un videojuego y lo hicieron cómic y está muy cabrón. Me está mamando la historia, está genial la historia. Y el vato, bueno, así como que hizo cara de, no mames. Dice, es que me estás hablando de nada. Así, me estás hablando de nada. Y yo, bueno, ok. Y dice, pero se me hace muy cagado que estás admirando a güeyes que ni existen. Y yo, bueno, pues es mi gusto, ¿no? Chinga tu madre. Sí, chinga tu madre. Y me invita a ver el supertazón. Me dice, voy a juntar en la casa, ¿quieres caer? Dije, yo no me gusta el americano. Dice, güey, es el supertazón. No te tiene que gustar el americano para poder disfrutar un supertazón. Y dice, y juegan los no sé qué contra los no sé qué. Dije, me estás hablando de nada. Sí, sí, sí. Yo no sé quiénes son esos cabrones. Dije, y ellos, esos güeyes existen, pero no en tu puto mundo. O sea, esos güeyes no saben quién eres. O sea, al menos mi superhéroe no existe. Él no me puede defraudar. El tuyo sí te puede hacer en la calle. El tuyo, si te ve, te escupe. O sea, eres nada para él. Y empecé a alucinarme. ¿Por qué criticamos al ñoño? Que se pone una playera de Superman. O viene la premier de Star Wars y se va vestido de Stormtrooper. Y dicen, pinche puñetas. Pero van al estadio con su playera del jugador que maman. Y pintados con los colores de su equipo. Y van disfrazados de su superhéroe. Y digo, ¿por qué ahí sí se vale y aquí no se vale? Yo no he sabido de un ñoño que un día se leyó 17 cómics y le puso unos putazos a su vieja. Así que huevos, Vilmar. Ah, sí, huevos, Vilmar. Además, tú tuviste pedos de acoso, güey. Oye. Y este, sé que Polo Polo es uno de tus, de tus grandes. Perdón, es la duquesa. Es la duquesa, ¿verdad? Sí, es mi perrita, una disculpa. Que no sabe, que está peleado con Hunter. Con Hunter, sí. No. Le pega. No mames. Sí. Es bien pasada de chorizo, duquesa. La vi ahorita. Lo muerde, muy feo. Como que cuando llegué, como que me quiso saludar, pero como para ponerme en mi madre. No, no, no. Con los humanos es un amor. Ok. Con los perros es una mierda. Y con sus hijos. También. También. Por eso la trajimos acá, porque era demasiado violenta. Como toda, como buena duquesa. Como buena duquesa. Como buena duquesa. Sí, Hunter, pero ya está viejito y me lo agarra a putazos. Entonces, ya a lo mejor los separamos. Bien ahí. Oye, este. Polo Polo. Ah, Polo Polo, güey. Que siempre has dicho que es como uno de tus. No, es el rey. De tus ídolos y quien fue una influencia para ti. Y yo creo, yo estoy convencido que todos tenemos un momento Polo Polo en nuestra vida. Ok. Donde escuchabas Polo Polo. Digo, a mí me tocó estando mucho más chiquito, porque tú tienes 72 años. Entonces. 37. 77 años. Te llevo cuatro, puto. Te llevo. Sí, no, ya sé, ya sé. Poco menos de un presidente. Por favor, déjame, déjame. Déjame vivir aquí. Pero te ves más joven, ¿eh? Sí. Te ves de 30, cabrón. Es la. Sí, sí, tengo 33. Estoy un poco más. No, no, te ves mucho más joven. Muchas gracias. Es la genética. No sé qué sea. Fernández. Pero siento que me voy a empinar de repente. O sea, que un año así, me voy a empezar a derretir. Sin pelón, ¿eh? Así, un ojo aquí, ya valiendo verga. Este. Pero yo siento que todos tenemos un momento donde conectamos con cierto beat de Polo Polo, con un chiste, o te voy a contar el mío. Yo, y es como uno de los recuerdos que como que lo, lo, nunca lo aprecié en mi vida hasta que empecé a ser comediante. Ok. Y es que yo, pues Polo Polo, yo estaba muy chiquito, güey. Yo no tenía acceso. A su material. A su material, y obviamente en mi casa pues estaba protegido. Y un día, no sé cómo chingados, me encontré un cassette en la casa. Y era... ¿Te acuerdas cuál era? Me acuerdo de los chistes. A ver, dime uno. No sé, porque solo estaba el casetito. Ya. Pero estaba el de, el de David, el del güey que... Ok. Que... Esa debe ser siete u ocho. Ajá. El de... A mí me acuerdo mucho de un chiste de los argentinos de... Que tenían las manos chiquitas, pero eran muy mamones. Ok. Sí, sí, sí. Porque las argentinas tienen la teta chica y el pezón grande. Ese. Y estaba... No sé si en ese mismo estaba también el del güey que... El de bájate del banquito, puto. Oh, el viejito y el abogado. Creo que... Creo que era ese. Porque... Creo que es el siete, pero no la quiero cagar. Ahí la gente en tu podcast puede comentar. Güey, ese... Cuando lo encontré, güey, era mi porno, güey. Sí. Era mi porno de chiquito porque no... Como que me da... Siempre me dio mucha pena conseguir porno. Ok. De verdad. Este... Estaba muy chiquito yo, eh. Si están viendo esto, no crean que yo estaba ya huevona y este... Y que me daba pena, no. Siempre me encantó conseguir porno de grande. Pero... Pero de chico no. Pero de chiquito me daba mucho como miedo y morbo y no quería. Me pegaron. Exacto, güey. Entonces, me encontré este cassette, güey. Y me metí al baño con un Walkman. Ok. Y lo escuchaba hasta el cansancio y me memorizaba los chistes. Y entonces iba a la escuela y los contaba. Ok. Como si a mí se me hubieran ocurrido. ¿Y si hacías reír? Porque... Sí, sí, güey. Ok. Sobre todo, me acuerdo... O sea, el de David, me acuerdo que lo contaba de pie a pa y con... Y con los ademanes. Y yo ahí... Hice lo que yo pude. Es el de los tres hijos. Ajá. El que dice, ya no me digas, David. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo le pones pañales a este pendejo? El de... Ahora soy David. Que llegaba pedo a la casa siempre. ¿Qué crees, mi amor? El David también le encanta el pedo. Láguete el pedo. Me lo sabía de memoria, güey. Lo hacía como en 15 minutos, súper... Ok. Yo le metía... Y lo actuaba en el decreto. Con producción y todo. Ajá. Con un tecladista lo actuaba. ¡Va! El abuelo. El abuelo. Y ese momento como que lo tiré a la basura como mental hasta que ya siendo yo comediante me encontré una amiga en una boda y me dijo, güey, pues es que claro que eres comediante. Yo me acuerdo que en la primaria tú nos contabas en segundo de primaria en el recreo el chiste de David de Polo Polo. Y yo, güey, claro, cabrón. Ahí está Polo Polo, pero no lo había yo como visto. Tú tienes como algún momento así en tu vida o que hayas conectado o que haya como forjado una parte importante. Sabes que yo soy fan de Polo Polo desde que era niño. Casi la misma historia, a escondidas. Y mi papá me dio permiso de escuchar a Polo Polo siempre y cuando mi mamá no supiera. Ok. Y luego mi mamá nada más me volteó a ver y le confesé, estoy escuchando a Polo Polo. O sea, no pude ocultarle nada. Y el acuerdo que hicimos era, no puedes decir groserías de las que hice Polo Polo. Puedes escucharlos, pero cuidadito y repitas lo que hice Polo Polo. Y te puedo presumir que a pesar de que soy muy grosero, porque lo soy, tu servidor tuvo un léxico depurado toda su infancia. Ok. Yo empecé a decir groserías en mi adolescencia. Yo de niño no te decía ni una sola grosería, no decía ni güey, porque me ponían un chingadazo. Ya de adulto dije, a ver, ¿quién me va a pegar? Ahora sí ya me destapé. Pero el momento que me hizo reírme mucho con Polo Polo, está cantando en el escenario y está cantando la de Gloria. Y dice, chingas a tu madre. Y había una señora que se llamaba Gloria ahí y dice que estaba bien contentota hasta bailando. Y cuando dice, chingas a tu madre. Pero uno lo termina y dice, chingas a tu madre. No, 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 no. Ahí me acuerdo haber soltado una carcajada que me duró varios minutos. Dije, qué hijo de puta, qué ocurrente es este señor. Pero jamás soñé con ser comediante. Jamás, güey. O sea, por eso te preguntaba si tú se hacías reír. Porque yo me encantaba contar chistes, pero nadie se reía. Ya. Ok. Y de hecho hay gente que me conoce de Cuautla, cuando supo que yo era comediante, dijo, ¿neta? O sea, porque decían, de entrada este güey quería ser cantante. Ah, no, pues es que ahora soy comediante. ¿Por qué? Pues no sé, me gusta la comedia. Desde niño me gusta. Eres malísimo para contar chistes. Y yo, pues chingas a tu madre, ¿no? O sea, ahora me pagan, ojete, ¿no? Exacto. Pero hubo, ya me acordé, güey. El monólogo que me aprendí en memoria de Polo Polo, el chiste, el León de Melena Negra. Ok. De la India Septentriona. Te lo recomiendo, güey. Así búscalo, es, para mí es la joya de ese cabrón. Y le conté a una chica que a mí me gustaba un pedacito de ese monólogo, de ese chiste. Y se rió, no mucho, pero sí se rió. Y sentí muy bien poder hacer reír a alguien porque la morra estaba llorando. O sea, yo era el amigo paño de lágrimas. Sí. El güey que a ella le gustaba la cortó y yo sí cojo. Y dijiste, este quizás es el momento. Sí, no se me hizo. No, no bueno. Pero la hice reír. Y se sintió bien que de las lágrimas pasó a la risa y ese fui yo. Con un chiste de Polo Polo, pero dije, fui yo el que la hizo reír, ¿no? Y a lo mejor ese fue mi momento, Polo Polo. Como decía Polo Polo cuando lo entrevistó a Adela Micha, que decía, ¿y tú escribes tus chistes? Le decían, sí o no. A veces agarro alguno, pero lo cuento mejor. Lo cuento mejor y entonces pues ya mejor lo digo yo, ¿no? O cuando le dice, es difícil hacer reír. No, cuando eres bueno, no. Cuando eres bueno, no. No mames, qué huevos. La primera vez que vi a Polo Polo fue en el Teatro Cinerroble 70 en Cuautla. Yo era menor de edad. Me dejaron pasar de puros puntos. Yo fumaba. Tenía 14 años, güey. Y me acuerdo que yo fumaba boots porque eran los baratos. Ajá. Pero junté dinero para el boleto y para unos cigarros Malboro Rojo porque esos son los que fumaba Polo Polo. Y yo estaba sentado en primera fila, en el teatro se dejaba fumar y yo traía mi caja de Malboro por si Polo Polo me pedía un cigarro porque él en los cassettes decía, ¿me regalas un cigarro? ¿Son Malboro? O sea, es lo primero que preguntaba, ¿son Malboro? Entonces yo dije, yo traigo mis Malboro por si me pidió. ¡Guau, cabrón! No me lo pidió, no me lo pidió, pero yo traía mis Malboro ahí por si él quería uno y dije, qué tan, cabrón. No mames, qué chido usted es. Fan de toda la vida ese güey. Es un chingón. Toda la vida y nunca lo conocí. Ni lo voy a conocer por lo visto. Bueno, pues aquí cumpliéndote tu sueño, Franco Escamar. Oye, Franco, gracias, gracias por estar aquí por este tiempo. Encantado. Es la una de la mañana. Estamos grabando esto después de la mesa reñuña. Después de tirando bola. Después de tirando bola y en lunes, donde se supone que no deberíamos estar trabajando. Al menos de comediante. Yo aterricé hace once horas y media, güey. Aquí a Monterrey. Admiro mucho la manera en la que trabajas, güey. Gracias, cabrón. Igualmente. Gracias. No te detienes. Y pues están los pinches frutos, güey. Y eres, este... Todo el mundo, los que hablen bien o hablen mal de ti, todo el mundo, si lo hacen es porque te admiran, güey, admiran tu chamba. Este... O les gusta la chamba. O les gusta la chamba, güey. Y, este... Y creo que pones un ejemplo importante en la comedia, cabrón. Entonces, muchas gracias por este tiempo. Este... Aquí puedes aprovechar para, este... Que te sigan en tus redes sociales. Por favor, en Twitter, arroba franco-esca. En Instagram, franco-escamillooficial. De la palomita, igual en YouTube. Y visiten la página franco-escamillooficial.com. Y escuchen la radio squad, la radio independiente. Vengan. Ahí está Laura Feliz. Está Laura Feliz con el cojo y con el tío Robert. Que ya ambos estuvieron también aquí en este podcast. Que ya creo que ya es programa del tío Robert. Ya se lo quitó al cojo. Dicen muchos que este programa ya es del tío Robert. Porque ya vino una vez. Entonces, me dijeron. ¿Qué pedo? ¿Por qué no está allá el tío Robert? Entonces, por eso no lo invitamos a la mesa. Porque luego van a decir que es la mesa del tío Robert. La mesa misógina. No, es un cagado el tío Robert. A mí me encanta su comedia, güey. Es un pinche genio. Es un hijo de puta. Me cae re bien. Muchas gracias, Franco. Ya vamos a dormir, chingada madre. Vamos a dormir, pues. Adiós. Bye. Ya acabó este pedo del podcast de Alex Fernández. Con Alex Fernández. Con Alex Fernández.